Hasta el próximo viernes puede verse aquí en la calle Pi y Margal de Puente Mayorga los trabajos que han realizado los alumnos del taller de manualidades de la Universidad Popular en Puente Mayorga. En la calle Pi y Margal de Puente Mayorga, donde se ubica el aula de manualidades de la Universidad Popular dentro de la Asociación El Drago, se muestran estos trabajos hasta el próximo viernes. El concejal de la Universidad Popular, Fernando Vega, y la teniente alcalde delegada de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, ha realizado una visita a esta exposición de la mano de la profesora y sus alumnas. Se trata de cuadros, manualidades y otros elementos que los alumnos han realizado en este curso de la Universidad Popular. Fernando Vega animó a los vecinos de la barriada a que para el próximo curso de la UPE se apunten a las diferentes ofertas que se van a realizar, al objeto de que Puente Mayorga recupere el número de talleres de los que han disfrutado en cursos anteriores. Bueno, pues visitamos hoy lo que viene siendo el taller de manualidades de Puente Mayorga, donde la monitora Maribel, pues bueno, con todos sus alumnos, alumnos vecinos de Puente Mayorga, pues nos expresa lo que han hecho durante toda la temporada 2023-2024 de la Universidad Popular. Desde aquí, pues quiero animar que uno de nuestros objetivos como gobierno y reto, pues aumentar esa oferta formativa que existe en los pueblos de San Roque, en este caso en Puente Mayorga, actualmente solamente existen tres talleres y ya el año que viene vamos a intentar incrementar.